Ya estuvimos con Gabriela León frente o dentro de la Comandancia de la Policía Nacional con las novedades de último momento y ahora de nuevo la señora Gabriela León tiene novedades para nosotros porque están, creo que en plena vía pública, frente al edificio de la Fiscalía General del Estado. Allí organizaciones sociales se reúnen y creo que hacen convocatoria de prensa. ¿Qué quieren? Una investigación seria y a fondo de lo ocurrido en Curuzú de Hierro con las Fuerzas de Tarea Conjunta. Gabi, ¿de qué se trata? ¿Qué están pidiendo hasta ahora? Así tal cual, Óscar, como ya lo estabas explicando. Estamos con el adio flecha del partido Paraguay y Pazmurá que están solicitando. ¿Ustedes no creen realmente la información oficial de que hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas de Tarea Conjunta y presuntos integrantes del EPP, verdad? Buen día, Óscar. Buen día, señor. Buen día, Andrés Acuera. Oregú, Óscar, las organizaciones sociales y políticas, pero ahora adelante y en la Constitución del Congreso Democrático del Pueblo, estamos preocupados por el peligro, hoy Andrés Acuera, hoy Andrés Acuera, hoy Andrés Acuera, hoy Andrés Acuera, oye, destruido el Estado de Derecho, los derechos constitucionales, incluso de cada ciudadano, hoy en peligro con la implementación de la violencia o partida desde el Estado. Porque los atropellos que surgieron desde la asunción del gobierno de Horacio Cártez a los asentamientos, a los ranchos campesinos, persecución a las organizaciones, represión a los luchados en contra de la fumigación, contra el modelo de Estado. Y en este último momento, por ejemplo, la Oicuaco, la ejecución en Curuzú de Hierro. Dos compañeros ejecutados y uno gravemente heridos. Oye, 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 aprecio, peligro. Oye, oye, en la época de la dictadura, por ejemplo, cuando había disidencia, oye, oye, yuca, oye, apresado, oye, oye, exiliado, cual la compatriota. Entonces, oye, oye, mando, oye, entonces, el gobierno de Horacio Cártez hoy está implementando, oye, o carajá, cuando hay ahorros y uros ecofiscales, oye, investiga a profundidad, incluso con presencia de organismos internacionales Oñé garantizan la transparencia de la investigación Oscar Borqueoré, Roime, en contra del terror Tohu, Ohio, Laos Jaco, Ana y Té, el terror está proveniendo desde el Estado Oscar Jaupé, Areroyugo, Javeco, Fiscal, Veró, Exigía en la investigación, Javeco, Pecuero, Repudia en la implementación del terrorismo del Estado en toda su forma, Oscar Bueno, es lo que refiere, una consultita, señora ayer decía el ministro Luis Rojas en relación a lo que usted manifiesta que en una audiencia privada ellos van a estar exhibiendo video de la actuación que realizaron en la zona norte del país para desmentir precisamente aquello que ustedes refieren de que ejecutaron a campesinos No, primero veí cuando, Oñé, es de que en forma privada o ya pota y coa y la video si es cierto, si es verdad Orecoa, Mojicuengo, o esa cara públicamente porque el pueblo paraguayo lo hay cual sea el pueblo paraguayo lo hay cual sea porque Horacio Carte está implementando terror en toda su forma a nivel de la organización de campesinas a nivel de los asentamientos, por ejemplo y si es de forma privada Orega, 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 Orega es la función, Orega, del Estado Bueno, ellos están acá frente a la Fiscalía General del Estado van a pedir al Fiscal General precisamente de que organizaciones internacionales también intervengan para transparentar la actuación de fiscales como así también jueces y policías Acá quería acotar algo, Nayib Amado que es Secretario General del Frente de Huazú contanos un poquitito qué quieres decir Bueno, simplemente reforzar la necesidad que tenemos como pueblo de discutir sobre cuál es el proyecto que nos permita vivir con paz y con justicia social que es lo que entendemos que el gobierno de Carte a partir de tener una política privatista como ha sido probado lastimosamente en todos los países de América Latina y del mundo cuando son aplicadas generan niveles importantes de resistencia y en consecuencia de represión Nosotros entendemos que el combate al terrorismo debe realizarse pero sin terrorismo de Estado y lo que creemos que como pueblo no podemos permitir es más la vuelta al terrorismo de Estado y vemos que el cartismo con su mayoría parlamentaria y con las cúpulas de los partidos colorados y liberal va camino a eso no sólo por lo de Curuzu de Hierro sino por todo su actuar desde el 15 de agosto del 2013 en adelante Bueno, vamos a estar ampliando, Oscar, más adelante para los próximos servicios informativos Muchas gracias En vivo y en directo generando entonces información día a día Telefuturo, los sucesos de esta jornada